¡BAS! Este nivel estoy jugando en directo y pues... Bueno, es muy bonito Está medio largo, pero Yo creo que se puede Creo que podemos Y pues vamos a ver Ah Pues bueno, mira, está tranquilón Está... Está sencillo Más hay que ver bien por dónde ir Uff, esta parte está medio tediosa Porque se siente muy apretado Uff, casi ¡No! O sea, está chido, ¿no? Pasarse un Dumbass o un Sonic Wave, pero ¡Ay, mamá! Es que, a ver Hay que calcularle bien ahí Se muere al final, me río No mames, ni digas Ok A ver, voy a hacerme esta parte de una Uff, esta parte se ve complicadísima Y ya de aquí Todo es fácil Creo que sale Creo que sale Y ya nomás Y ya nomás das click Por aquí Para acá Una, dos Eh, llegó Ya, lo demás Ya no me importa Practicarlo, la verdad Ay, no mames 25 Ya la cuarta parte del nivel No, no, cuarta Tus consejos son malísimos A ver Es que ahí me confundo Ahí me confundo Porque siento que me va a lanzar Para arriba Pero Y le dejó de presionar Ok A ver Me salvé Me estaba haciendo todo mal Y le dejó de presionar A ver A ver Ah, si lo hubiera visto De una La agarro 5 Mira, ni tan mal Ok A ver Vamos ya De una Leandro ¿Cómo fallas en un pico? ¿Cómo fallas en un pico? Uno 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 ¿Qué? ¿Qué le pico? ¿Qué verga? ¿Cómo fallas en un pico? ¿Y chiquitito? Por favor Leandro No seas imbécil Vamos a practicar Por favor No falles Bien Lo hiciste bien A ver Que seguía Ay Ay perra Verga No No Mamis De nuevo Ay No Como ¿Qué ? ¿Qué Qué Leandro La Man, no mames No, no, no ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no se fue hacia arriba? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Man, no entendí qué pasó ¿Qué pasó ahí? No entendí nada Hey, gracias por la sub Estaba por ti Bueno, cualquiera puede morir En esa parte, ¿no? Qué nivel tan relajante ¿Vieron eso? Un nivel tranquilo Un nivel donde, pues bueno Está todo bien Relajante No pasa nada Bien, mira Tranquilo Tranquilón No pasa nada Aquí Ahí, esa parte es bonita Las campanas Aquí te esperan Y siguen Un semáforo Brincan Y bueno Aquí le das Con el robot Y aquí sigue una parte Muy rápida Pero no difícil Y bueno Tú Y Chice Y Y Y D ¡Gracias! 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 Ya... Ya acabó ¡Vamos! Puto nivel ¡Gracias! Verga GG Ay, Dios No me había pasado que me riera Por un DC Demon No me había pasado 40 minutos Por un DC Demon Me río Yeah, vamos Es un DC Demon Pero me costó por algún motivo GG Leandro, ahí, razón rápido Qué lindo Ya, ya fue Me da perecire comentar Bueno, saldrá en el video XTV Chad en vivo, hey, de hecho Otro Intentamos pasarnos otro Para tener más videos, o ya Gracias por ver el video